hola chicas y chicos cómo estáis bienvenidos otro día más al canal hoy vengo con un diseñito en 3d le he puesto de nombre piña loca ya lo veréis por qué y bueno vamos a usar este color amarillo también usaré un color verde aquí lo tenéis al final del vídeo os dejaré igualmente todos los nombres y las referencias de los productos y este acrílico en color blanco es un diseño realmente sencillo os he dejado todos los pasos fijaros aquí el pincel que voy a usar un número 7 de 3d es redondita la punta es pelo kolinsky lo voy a estar estrenando a ver qué tal va y nada vamos a comenzar primero humedeciendo un poquito este tip con un poquito de monómero que deciros que es un tip que aproveché de una reseña de un gel semi permanente le puse una capita de top coat mate y bueno empiezo a hacer el diseño con este pincelito que por lo pronto me ha gustado bastante porque coge las perlas grandecitas que era lo que yo buscaba pues para hacer por ejemplo el cuerpo del diseño de en sí de lo que vamos a hacer en este caso que es una piña y así no tengo que estar cogiendo el pincel de aplicación que normalmente mis pinceles de aplicación son de los que acaban en punta como si fuera más recta que se llamara no me acuerdo cómo se llaman esos tipos de pinceles bueno si me acuerdo os lo digo durante el vídeo pero este pincel pues es punta afiladita es redondita y para el 3d va mucho mejor entonces yo lo que hago es poner la perla ya la habéis visto una cantidad grande aquí de acrílico esperamos a que se opaque un poquito y con el pincel bien afiladito y limpio empezamos a moldear lo que es el acrílico ya lo veis aquí vamos a usar ya el texturizador para darle la forma a la a lo que es la forma peculiar que tiene la piña que son estos cuadraditos que tienen entonces lo que hago es es una aguja chicas es una aguja que yo le puse a un pincel que se me había echado a perder es un alfiler de estos de bolita lo introduje ahí en el en el pincel con un poquito de pegamento y lo que se tiene que hacer es ir metiendo la aguja en el mismo color del acrílico que hemos usado que es el amarillo y entonces vamos haciendo las rayitas es súper fácil ahora ya sí que cambio de pincel me paso a un número 2 también de kolinsky estos me encantan y bueno si os fijáis vuelvo a humedecer la zona porque voy a poner acrílico aunque aquí realmente a lo mejor no haría falta eso más se hace más cuando vamos a hacer una aplicación de uñas para que lo que es el acrílico corra mejor por toda la superficie de la uña pero bueno ya es la costumbre y entonces aquí pongo una perlita pero chicas no tenía ni idea cómo hacer las hojitas sí que es verdad que yo me estaba guiando de un dibujo que había visto por internet pero chicas que no tenía ni idea cómo hacer las hojitas y entonces pensé yo bueno pues vamos a hacer una piña loca o no como yo digo más simpática y empecé a hacerle las hojas como si fueran pelos y bueno ahora ya lo veréis simplemente por lo que hago ahí es partir la perlita por la mitad y le voy dando una forma como si fuera de pelos aquí voy a repetir la operación la dejo a que se opaque un poquito aunque aquí no lo veáis porque yo voy cortando un poquito las partes de los vídeos en la que estoy esperando porque si no se alargaría muchísimo pero hay que esperar siempre a que se ponga opaca la perla y ahí habéis visto que he vuelto a partir la perlita la bolita de acrílico por la mitad y empiezo a arrastrar ese acrílico para darle la formita está como si fueran unos palitos se deja manejar súper bien este acrílico chicas es el de la marca acrílico me gusta muchísimo y bueno os dejaré si queréis el enlace al señor que se lo podéis comprar por facebook al señor miguel martínez y nada y aquí chicas yo ya no sabía qué hacer porque yo lo veía y muy poca cosa esos cuatro pelillos ahí y dije pues bueno vamos a darle un poquito más de volumen y entonces puse estas tres perlitas que ahora lo veréis que ahora pongo una tercera pongo las tres perlitas aquí espero a que se opaquen un poquito pero bueno aquí dio un poquito de manchadero como yo digo pero al final quedó bien era lo que yo buscaba era darle un poquito más de volumen para que resaltara mejor en la zona que pues que se juntaban los pelillos con con lo que es el cuerpo de la piña en sí y bueno ya veréis que ahora igualmente decido partir también estas perlitas que he puesto y entonces quedan como pelillos chiquitillos y bueno a mí me gustó al final el resultado iba a hacer una piña pues bueno una piña como dios manda como yo digo normal pero yo claro sobre la marcha pues se me fueron ocurriendo locuras y dije pues bueno ya que se me han salido así los pelos un poco locos pues vamos a hacer también del todo una piña loca aquí y bueno vamos con los ojitos los ojitos lo mismo ya la cosa iba que tenía que ser una piña loca y entonces pues empiezo bien empiezo poniendo unos unas perlitas así pequeñitas yo quería eso sí desde el principio que fueran unos ojos que estuvieran juntos porque me gustan más chicas no sé me parece en 3d me parece más simpático con con los ojos juntos y bueno aquí voy dándole un poquito de forma a los ojos pero me doy cuenta de que se ven muy pequeñitos y muy ridículos y entonces aquí es cuando pongo más acrílico todavía y quiero unos ojos más grandes para que resalten más porque los vi pequeños respecto a lo que es el tamaño del cuerpo de la piña en sí eso tenéis que tenerlo muy en cuenta que tienen que ser las cosas proporcionadas y entonces pues bueno espero a que se auto nivel un poquito los aplano un poquito los ojitos y entonces los ojitos ya los tendría sólo faltaría el último detalle que ahora lo veréis y nada y ahora vamos a ponerle una nariz y está que simplemente con el mismo color amarillo que he usado para el cuerpo de la piña le pongo ahí una perlita pequeñita y ya estaría la nariz y ahora con un gel paint lo que vamos a hacer es rematar el diseño con una boquita y los ojitos ya lo veréis la boca la estoy haciendo con un liner un pincel que tenga el pelo muy finito muy cortito y bueno la ponemos ahí se me mancha un poquito porque claro estoy cogiendo también lo que son la forma de las rayitas que le he hecho para darle textura y ahora ya los ojitos con un puntero y con el mismo gel vamos a poner los ojitos que esto es lo que le da ya el toque a este diseño y además pues mira se ve hasta que simpática y todo mi piña loca a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo y nada hemos curado en lámpara eso sí durante 60 segundos ese gel que hemos puesto en los ojitos y en la boca y aquí os enseño los productos que he usado son dos acrílicos de acrílico el piña y el esmeralda que son muy bonitos y después el acrílico blanco del ensay que ahora lo enseño también y para finalizar el diseño el gel del it 99 que me encanta chicas y nada y hasta aquí el vídeo de hoy es un diseñito en 3d que hacía días que no compartía ningún 3d en el canal que os mando un besazo a todas que como siempre os digo si os ha gustado regaladme un like un abrazo un beso muy gordo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao